El centro se tiene que hacer por Leandro Benítez, desde la izquierda viene el tiro, entró Calderón, ¡está! ¡Gol! ¡De estudiantes de Calderón! ¡De José Luis Calderón, el eterno goleador! ¡Los sueños, goles son para este Calderón José Luis, goleador impresionante! Se puso como último hombre, ¡qué mirás Boca! Si no mirás a Calderón, ¡qué mirás Boca! Entró por atrás de todos, calzó la pelota y batió sin remedio el pato a Montanieri para decretar Calderón José Luis. El primer gol del partido, estudiantes siempre marca antes que los otros, estudiantes uno, Boca cero, Calderón a los doce. Tómelo como una consecuencia, tómelo como algo que se desprendía de lo que el partido ya entregaba. Estudiantes con más personalidad, más agresivo, la pelota parada de toda la vida, el centro de Benítez, Calderón le empujó con los muslos. Cabeza incompleta Juan Manuel Díaz tirándola para Leandro Benítez, Benítez va casi hasta la línea central con el pase para Braña. Braña cruza, pide arriba Calderón, viene el pelotazo para él y para Salgueiro, deja Salgueiro para Calderón, Calderón para Salgueiro. Se retiene el área de Salgueiro, otra vez a Calderón, está el gol de Enzo Pérez, ¡tá, tá, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Una pelota que cruza todo el área de Boca y entra Incho Pérez, libre para rematar por su cuenta y orden y convertir el segundo gol. Pincha, Estudiantes de la Plata otra vez arriba. Fútbol y jerarquía para desprenderse del recuerdo del gol de Palermo. Gana Estudiantes, Estudiantes 2, Boca 1. Ahora casi 6 minutos del segundo tiempo. Las desatenciones del Pincha empataron el partido. El orgullo de Estudiantes lo vuelve a poner arriba. Boca como siempre retrocediendo tarde y mal. Incho Pérez llegando vacío y definiendo como los dioses. En 3 minutos Estudiantes vuelve a ponerse arriba. Una zancadilla a Verón de Medel. Se queda sentado. Verón mirándolo al árbitro. Fechota como diciendo, no da para nada esa falta desde atrás. Piro libre de Estudiantes. La jerarquía y la autoridad de Verón.